La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado este jueves en Letonia la unidad de los países de la OTAN como la mejor manera de ganar al presidente ruso Vladimir Putin en la guerra que Rusia libra contra Ucrania. No vamos a dejar que se salga con la suya, ha dicho al dirigirse a los más de 500 militares españoles que forman parte del batallón multinacional de la OTAN desplegado en Letonia como instrumento de disuasión frente al desafío ruso. En su visita a la base militar de Hadassi, a 25 kilómetros de la capital letona y a 120 de la frontera rusa, la ministra ha tenido ocasión de analizar la situación en Ucrania. La misión Presencia Avanzada Reforzada tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a los países bálticos a través de un despliegue defensivo. Militares de Italia, Polonia, Eslovenia, Albania, Montenegro y Canadá que manda la misión, además de los de España, participan en esta misión multinacional que fue reforzada con aportaciones de todos los países después de la invasión rusa de Ucrania. España envió el pasado mes de marzo 150 militares que se sumaron a los 350 que ya formaban parte del batallón, lo que convierte al país en el segundo mayor contribuyente.